¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y continuamos con el ejercicio de dos factores utilizando el software estadístico, StatGraphics versión 5.0. Esta es la parte 2, así es que es muy recomendable que busquen la parte 1 para que sepan que esta es continuidad. En esta ocasión vamos a calcular la tabla de las pruebas de rango múltiple para cada factor. Vamos hacia el software. Bien, nos encontramos aquí en el software StatGraphics Plus versión 5.0, una versión portable que hemos compartido con los estudiantes. Vamos a repetir los primeros pasos donde nos vamos. Ya tenemos la matriz de datos que ya en el video anterior les dijimos cómo organizarla. Aquí copiamos, ¿verdad? Pegamos y nos vamos ahora a calcular otra vez análisis de la varianza. Aquí entonces en el menú comparación, análisis de la varianza. Luego seleccionamos ANOVA factorial. Y luego entonces vamos a acomodar las variables. En el caso de la variable dependiente es el índice de peróxido. Les recuerdo que estamos trabajando con este ejercicio de dos factores donde la variable de respuesta es el índice de peróxido. Y uno de los factores son unos productos que se están probando, así como el tiempo, ¿verdad? Que se está probando. Entonces, aquí ya lo tenemos. Le damos a aceptar. Y tenemos ya algunas tablas de algunas gráficas que da por default este software. Pero nos vamos a ir aquí a este botón de estas hojas blancas con fondo amarillo porque le vamos a decir que queremos, dejamos el resumen del procedimiento, la tabla de ANOVA que ya la vimos. Y ahora nos vamos a interesar en la prueba de rango múltiple. Le damos a aceptar. Y por el lado derecho, las gráficas. Vamos a quitar estas que vienen por default. Vamos a quitar la gráfica de dispersión. Vamos a dejar el gráfico de medias. Y ahora queremos el gráfico de interacción. Eso es lo que queremos. Y le damos a aceptar. Bueno, y fíjense cómo no aparece el gráfico de interacción porque ya recordarán entonces que le doy doble clic a la tabla de análisis de la varianza. Y con el botón derecho del mouse, elijo opciones de análisis de esta ventana que se abre. Y aquí donde dice máximo orden de interacción, borro el 1, pongo el 2 para que ahora sí considere la interacción doble, que es la interacción entre alfa y beta, que son los dos factores. Le doy a aceptar. Y ya tengo estos valores a tabla completa que ya la analizamos en el video anterior. La voy a hacer pequeña. Pero esto era importante para obtener este gráfico de la interacción. Al mismo tiempo que aquí en la tabla análisis de la varianza, le indiqué que calculara la interacción, entonces es que aparece este gráfico de interacciones. Bueno, vamos entonces a hacer más grande la última tabla que es la que corresponde a las pruebas de rango múltiple. Tienen varios nombres, ¿no? Pruebas de rango múltiple, pruebas de comparación de medias, porque es en estas tablas donde nos damos cuenta cuáles son los niveles que son diferentes, porque de acuerdo a los resultados de la P calculada en la tabla análisis de la varianza, al menos un par de los niveles de un factor son diferentes. Y entonces aquí, fíjense en lo siguiente. Voy a trabajar, por ejemplo, con Duncan. Aquí, por default, me da la prueba de diferencias mínimas significativas. Estas son las siglas en inglés, LSD. Entonces voy a dar el botón derecho del mouse otra vez, opciones de análisis. Bueno, aquí ya está la interacción. Entonces, opciones de ventana, ¿ok? Y aquí en opciones de ventana, acá están los tipos de prueba. Entonces le digo que quiero Duncan. Ya está con un nivel de confianza del 95%, está por default. Y en este caso, lo nuevo es que se analiza por factor. Va a ocurrir que tienes una tabla por factor. Ahorita, primero, pues vamos a analizar el factor producto. Cuando terminemos de analizar, regresamos a esta tabla y elegimos el factor tiempo. Entonces, ahorita nos quedamos aquí en producto y estoy pidiéndole que haga el análisis con Duncan. Entonces le doy a aceptar. Bien. Entonces, ya tenemos los valores. Empezamos a leer la tabla. Acá dice que ya está Duncan. Y entonces aquí tenemos en esta columna los niveles del factor producto. Y fíjense, están ordenados por el valor de la media. Acá está en esta otra columna el valor de la media. Entonces, aquí dice que están ordenados, digamos, del menor valor al valor más alto de la media. Así es como están ordenados. Y acá tenemos precisamente los grupos que son homogéneos y los que son diferentes. Entonces, vamos a empezar a interpretar. Entonces, aquí tenemos que el valor de media, el índice de peróxido, es esta es la media del índice de peróxido. Para el producto D fue el que salió menor. Y para el producto A fue el que salió mayor como valores aquí. Pero, ¿cuáles son estadísticamente iguales y cuáles son estadísticamente diferentes? Entonces, recordemos que vamos a interpretar que estas X que están alineadas, ¿verdad? Representan grupos homogéneos o estadísticamente iguales. Entonces, estos tres primeros que están aquí, el producto D, C y B, son estadísticamente iguales. Aunque numéricamente no sean exactamente iguales, aquí la interpretación es estadística. Entonces, estos son, estos tres productos son estadísticamente iguales. ¿Qué significa? Que afectan por igual al índice de peróxido. Eso es lo que significan. Y estos otros tres para acá, fíjense cómo C, B y control son estadísticamente iguales entre ellos. Pero, de estos, por ejemplo, solamente el control es estadísticamente diferente ¿a quién? A este con el que no coincide. Porque aquí, pues sigue siendo C, sigue siendo B. Pero, entonces, este que estoy señalando aquí es estadísticamente ya diferente al D. Control, estadísticamente diferente al D. Aquí está el par que es diferente. Bueno, luego me voy a la tercera columna y dice que B, control y A son estadísticamente iguales. Pero, pues son estadísticamente diferentes. C y A son estadísticamente diferentes, digamos, como no están en la misma columna que este. Es estadísticamente diferente a D. Entonces, es importante que entonces nosotros empecemos a poner los superíndices para hacer las tablas con formato internacional. En un siguiente video vamos a hacer esa tabla. Porque entonces todos estos que están aquí, para no entrar en confusión, todos estos primeros de las primeras tres X, le vamos a poner el superíndice A. A estas siguientes tres que están aquí, el superíndice B y estas otras tres, el superíndice C. Para entonces tener una tabla con, ¿a dónde le vamos a poner los superíndices? Pues a los valores de las medias. Pero luego lo vamos a hacer. Bien, entonces por lo pronto, aquí está esta parte donde podemos ver con claridad que al menos D es igual a estos dos, pero es diferente a este que está aquí. Yo no puedo decir que es diferente a estos dos porque acá me marca que es igual, ¿sí? Ahora, este, por ejemplo, este que está aquí, que es la A, pues también es diferente a D, porque no comparte con ellos con ninguno, ¿no? Y también pues es diferente, como ya he dicho ahorita, el control, ¿no? Entonces así se va, va uno, este, teniendo práctica para ir interpretando. Bien, ahora vamos a irnos a la otra, a opciones de análisis y, bueno, me suelo equivocar, es normal, todos nos vamos a equivocar. Lo bueno que aquí está, opciones de ventana y le vamos a pedir ahora que nos traiga los cálculos de las medias y de la comparación de medias para el factor tiempo, le damos a aceptar. Y, bueno, el factor tiempo que tiene estos tres niveles también nos está acomodando por orden de los valores de menor a mayor en la media del índice de peróxido. Y, bueno, podemos ver que al mayor tiempo, en las 12 horas, tenemos mayor índice de peróxido. Y podemos interpretar, viendo que las tres están en diferente posición, las X, son estadísticamente diferentes. Este es, el tiempo tiene un efecto diferente sobre la producción de este valor del índice de peróxido. Entonces son diferentes las tres. Entonces este sería A, este sería B y este sería C para los superíndices que se colocan a un lado, ¿verdad?, de los valores de las medias. Ok, entonces aquí ya tenemos esta parte de las tablas de, del análisis, perdón, las tablas de comparación de medias. Bueno, entonces ahora vamos a ver de acuerdo al ejercicio, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué tratamiento o lo mayor o lo menor del índice de peróxido? Vamos a recordarlo, revisando otra vez, ¿qué es lo que dice el problema? Muy bien, vamos a regresar en opciones de ventana, donde está el producto, porque lo que este problema nos requiere, digamos, como el problema de investigación, es ¿cuál es el producto que retrasa más la oxidación? Y hay que seleccionar uno de ellos. Y entonces el índice de peróxido, pues es un valor que entre más oxidado esté, digamos, el aceite vegetal, pues mayor es el valor del índice de peróxido. Lo que quiere decir que el valor más bajo es el que nos va a indicar cuál es el producto que está retardando más la oxidación. Entonces aquí tenemos que el valor de media más bajo lo da el producto D. Entonces este sería el que elegiríamos. Sin embargo, aquí hay que ver la estadística, porque entonces los resultados estadísticos, en el caso de los grupos homogéneos, nos dicen que estadísticamente D, C y B. Estos tres productos son estadísticamente iguales. Entonces tenemos tres opciones para seleccionar. Es decir, no hay un solo producto, sino tenemos tres productos. Podemos también ayudarnos precisamente con el gráfico de interacción. En el gráfico de interacción podemos ver que pues realmente, interpretando la gráfica, vamos a ver que acá tenemos los productos en el eje de las X. En el eje de las Y tenemos la variable de respuesta, que es el índice de peróxido. Y los colores de las líneas nos indican el factor tiempo. Y aquí ya sabemos que a medida que pasa el tiempo, pues mayor es la oxidación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Este es el de las 12 horas. Acá está 8 horas y 4 horas. Entonces en las 4 horas tenemos los valores mínimos de la oxidación, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué producto se seleccionaría? Aquí aparentemente todos son iguales, todos se ven al mismo nivel. Entonces, en este caso dices, pues bueno, ¿cuál elijo? La otra forma es ver las gráficas de medias, pero realmente fíjense cómo la gráfica de medias por la escala que está usando, muy pequeñísima, parecería que son muy diferentes y no es así. Entonces ahorita yo creo que más nos ayuda el resultado cuantitativo visto en las tablas que los resultados de gráficas, pero todas son herramientas que en su conjunto nos pueden ayudar precisamente a tomar una decisión. ¿Cuál vas a seleccionar? Entonces aquí puedes seleccionar D, C o B, que tienen 22.6, 22.9 y 23.4 de índice de peróxido y estadísticamente son iguales. Bien, ¿y en cuántas horas? Pues en 4 horas, como ya vimos también en la gráfica, ¿sí? Que es en 4 horas donde se tienen esos valores más pequeños. Entonces, esta es una forma de interpretar, pues cada quien con su experiencia, conforme vaya avanzando con estos ejercicios, con los problemas de investigación en los que va participando, va adquiriendo más experiencia y esta es una forma sencilla solamente de interpretar. Bueno, en un siguiente video te voy a invitar a hacer la representación en tablas de esta información. Y nuevamente, bueno, te invito también a que hagas ejercicios de los libros de análisis y diseño de experimentos que tú tengas a la mano, por ejemplo, este de Gutiérrez y de la Vara, que es muy bueno. Y también contestas la parte que ya se ha estudiado de las pruebas de verificación de los principios del diseño de experimentos. Bueno, bueno, para tus dudas, te recuerdo que me puedes escribir a laura.gasos.edu.mx Hasta luego.